Si quieres que haga algo con partes móviles, prueba a hacerle un perno. ¡Eh, espera! ¡Eh, no! ¡Vuelve! ¡Dije hacerle un perno, no salir por piernas! Bueno, tío. Para usar un perno, necesitas al menos dos cosas que quieres unir con él. Coge un perno de tu bolsa de herramientas. Usa el joystick izquierdo para situarlo sobre el primero de los dos objetos que quieres conectar. Y con el botón de acción quedará fijado. Ahora necesitamos el cursor Puppet, así que pulsa atrás dos veces para volver al menú principal de Puppet. Selecciona el cursor Puppet. Y utiliza el joystick izquierdo para colocar el objeto con perno ante la cosa a la que quieres unirlo. Con una breve pulsación del botón de acción, los dos cacharros quedarán conectados. Puedes ajustar la tensión por medio de... Puppet. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video